Bueno, el tema de los patinetes ya es bastante conocido en la ciudad. Por hacer un resumen, en noviembre tenemos cero patinetes, en diciembre tenemos 100 patinetes y ahora mismo tenemos 450 patinetes por todos lados. Básicamente una plaga. Y consideramos, por lo que estamos viendo en redes sociales, prensa, etc., que es algo que no está ejerciendo en realidad un servicio público y que nadie ha demandado. No les gustan los malagueños, están en cualquier lado y el uso mayoritario está siendo por parte de visitantes y están produciendo muchas más molestias de lo que son los beneficios que aportan. Vemos dos problemas. Uno es el de movilidad, de cómo se desplazan por las aceras, cómo se están desplazando por las carreteras, que también estamos viendo muchísimas quejas, y el otro es el de la ocupación de vía pública. Es decir, están ejerciendo su labor, sacando beneficio, ocupando la vía pública sin ningún tipo de licencia. He tenido que cambiar un poco el discurso, porque he visto esta mañana la declaración, el artículo de la opinión, de que se va a modificar la ordenanza de ocupación de vía pública. Lo he hablado también con…, vengo también en representación de la Asociación de Vecinos del Soho, lo que me dicen y lo que pidamos nosotros, que nos parece una buena iniciativa, pero que queremos esperar a ver qué resultados tiene y en qué término. También quisiera advertir que todo este tipo de movilidad suele ser una moda que a veces produce todavía más problemas. No sé si habéis visto la puerta del ayuntamiento. Está la empresa DropBike, que vino a revolucionar también la movilidad en Málaga. Y ahora mismo hay chatarra en la puerta del ayuntamiento, acumulando basura, porque esa empresa ha desaparecido. Por ejemplo, es una empresa de otro país que cuando no le conviene y ya han hecho lo que sean en bolsa, nos dejan los trastos en la calle. Puede pasar con estas que están en San Francisco, que están en Suecia, etcétera. Que en este caso se contase un poco más con participación ciudadana, que creo que es un asunto que puede alcanzar consenso en el ayuntamiento y que no nos conviene a ninguno de…, digo a ninguno que estamos aquí, digo políticos, ciudadanos, prensa, etcétera, que es una cosa que podemos hacer algo. Por ser positivo. Muchas gracias.